Alrededor de cuatro municipios de las provincias Méndez, Uriondo y Arce, influenciados por las redes sociales, son las regiones que registran el índice más bajo de vacunación contra el COVID-19, ante la desinformación que no es aconsejable recibir el suministro de los inyectables. Así lo dijo el jefe regional del PAI, Ricardo Jerez. Hay centros de salud que están rechazando, hay municipios por arriba, por la zona alta, en El Chaco, en Bermejo, en Yacuiba, en Unchara, que están haciendo caso a las redes sociales, que no se vacunen, y eso es contraproducente para lo mismo, es falta de responsabilidad. En los próximos días y con el arribo de nuevas dosis de vacuna contra el virus de la pandemia, se analizará si se envía o no las vacunas a estas regiones, para caso contrario fortalecer a los municipios donde existe mayor demanda de la vacuna contra el COVID, como es el caso de las provincias Cercado, Méndez y otros. Y caso contrario, si sigue sobrando vacunas, esas vacunas se retiran a... se va a dar a municipios que realmente lo están utilizando, ¿no? Por ejemplo, aquí Cercado, otros San Lorenzo de la capital están utilizando bastante, y hay municipios que realmente sí necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.